Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Nidux. Este video pertenece al módulo 1, Diseño-Cambiar Tema, donde te enseñaremos a cambiar de tema para poder elegir la plantilla que más adapta a tus necesidades. Antes, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para recibir notificaciones, y así no perderte ningún nuevo video que saquemos. Estamos ubicados en el dashboard de nuestra tienda en línea. Vamos a ir a la sección Diseño y luego Cambiar Tema. Podemos elegir entre los tres temas disponibles, el tema Fénix, el tema U-Market, que es el que tenemos en este momento activo, y el tema Abstract. Supongamos que queremos cambiar del tema U-Market al tema Fénix. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ingresar a la sección Editar. Vamos a poder cambiar tanto estilo Home, Banners, Secciones, Productos y Avanzado. Y luego, si volvemos a Diseño, Cambiar Tema, en Vista Previa, vamos a poder chequear si nos gusta cómo va quedando con este tema. Volvemos al administrador, y una vez que estamos convencidos, vamos a darle clic a Elegir este tema, para que nuestra tienda se vea tal como estuvimos trabajando en ella. Esperamos que este videotutorial te ayude con los objetivos de aprendizaje en la plataforma Nidux. No olvides darle like al video si te gustó, y en la descripción dejamos algunos enlaces que te pueden ayudar en caso de dudas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!